¿Qué tal? Muy buen día, les saludo José Sánchez Perales. Como todos los días le tengo un comentario de negocios. En esta ocasión me gustaría hablar sobre la empresa de servicio de transporte privado de California, Uber. ¿Por qué? Bueno, pues ellos se encuentran buscando a quién va a ser su nuevo CEO. Ya se empiezan a manejar algunos nombres, pero antes hay que recordar por qué están buscando un CEO. Esto, bueno, pues a raíz de que el mes pasado, Travis Kalaknik, este cofundador de Uber precisamente, y además este emprendedor en serie y quien además estuvo en la posición precisamente de CEO, tuvo que renunciar a ella a raíz de toda la presión que ha tenido por toda la problemática y por toda la polémica en la cual se ha visto involucrada en los últimos meses y quizá años Uber, más recientemente sobre todo. Por ejemplo, recordamos algunos de los casos, por ejemplo, aquel video donde se pone a discutir con un chofer precisamente de Uber. También recordamos esta polémica de haber formado parte del equipo de asesoría económica al principio de la administración de Trump, posición que tuvo que dejar también precisamente por esto, y el principal que es el tema de la discriminación y de acoso sexual principalmente hacia las mujeres al interior de esta corporación. Pero los medios de la Unión Americana ya empiezan a mencionar algunos nombres. Se dice que son una lista menor a seis personas o de hasta seis personas. Y bueno, ellos están siendo asesorados por la firma de reclutamiento de ejecutivos Heidrich & Struggle y dentro de los nombres destacan dos personas que no hay que perder de vista. Número uno, Meg Whitman. Bueno, esta es la CEO de Hewlett Packard Enterprises. También la recordamos como CEO de eBay, así como también candidata a la gobernatura de California por el partido republicano, donde no tuvo éxito de ser gobernadora y al parecer tampoco va a tener éxito en ser CEO de Uber, porque a través de un tuit o de tres tuits, ella dijo, saben que a mí no me gusta entrar en rumores, en este tipo de temas. Sin embargo, me está quitando mucho tiempo esto y desde aquí rechazo categóricamente no voy a ser CEO de Uber. Pero la persona que sí no hay que perder de vista es este ejecutivo de peso completo que se trata de Jeffrey Imelt. Así es, el CEO de General Electric, esta persona que ha estado en esta posición durante casi 16 años y el próximo 1 de agosto la va a dejar. Y además también todos lo recordamos porque él pudo llenar los zapatos de su antecesor, que es Jack Welch, esta persona que es considerado, considerada uno de los, uno de los gurús de la administración. Bueno, pues Jeffrey Imelt ha demostrado con creces de que puede transformar una compañía y precisamente lo que necesita Uber es esto, una transformación completa, un giro, porque han dejado una muy mala imagen no solamente en su país, en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, no solo por el tema de la polémica con los taxistas que desatan siempre en cada país y ciudad que van, están en más de 500 ciudades, en casi 70 países, pero sobre todo lo que más ha dañado su imagen es todo el tema al interior de sus puertas, todo el tema de la administración. Esto es algo que sin lugar a dudas quien esté en esta posición y probablemente sea Jeffrey Imelt tendrá el gran reto de cambiar esta imagen. Hasta aquí mi comentario, no me voy sin antes dejarle mis redes sociales que son arroba Sánchez Perales y en Facebook me puede encontrar con mi nombre. Si le gustó esta información, suscríbase a este canal de YouTube y o de la máxima difusión a este video.